What the hell? Hola, buenas ¿De qué es esto? De Primo Oh wow Gracias, gracias Gracias, gracias Hola Ah, qué chévere Buenas Qué bonita esta experiencia ¿Qué más? Una disculpa que no puede pasear más aquí en Manta, pero el día de hoy he decidido irme a Salinas, porque Salinas es un lugar que desde hace tiempo quería conocer, pero la verdad no conozco nada de Salinas, es por eso que voy para allá para intentar por lo menos explorar un poco. Aquí la vez pasada ya conocí un pub con Felipe Cresco y así ya hace varios años ya. No puedo creer que hace años. Pero sí, aquí ya he conocido antes y bueno, en esta ocasión quiero ir a conocer lugares que no he podido conocer, lo cual es Salinas y varias playas en la costa. Así que bueno, es tempranito y bueno, tempranito vamos para aprovechar el tiempo. Vamos. Así que nos vamos un día más en la moto hacia Salinas. Oh, mírense el mar. Aunque el día de hoy sí salía un poco temprano. Ayer y antier salía como las 8, 8 y media. Pero hoy salía a las 7 y media. O sea, casi como una hora más temprano. Y a diferencia de ayer y antier, la distancia... Qué cara. Uy, eso sí me confundió bastante. Tenía que ir a la izquierda pero venía un carro enfrente. Pero bueno, a diferencia de ayer y antier, el día de hoy el recorrido es un poquito menos. Se podría decir que unos 100 kilómetros menos. Entonces creo que vamos a llegar antes. O sea, vamos a llegar como en vez de tal vez 6-7 horas, tal vez 4-5 horas. Qué demora. Ah, tengo que cruzar aquí. Es que me confunden estos caminos. Bueno, estoy acostumbrado. Pero sí vamos bien. Vamos por acá. Qué lindo. Las... ¿Qué? Las piñas. Estas son las piñas. Oh. Oh, está pobladito. Qué chorísimo. Están vendiendo cosas también. Cabaña rosita. Ah, aquí había cabañas y todo. No quiere que me ladrara el perro. No me ladren, perros. No me ladren. No les hice nada malo. Amor y paz, amor y paz. Ah, qué belleza. Esto era lo que quería. Hoy. Creo que aquí ha habido un derrumbe. De dos carriles se hacen un carril. Maquinaria, trabajando. Oh. Oh, qué lindo. Ah, ¿y esta cuál es? Esta es la... Yo... Ay. Yo... Ay. No lo pude leer. Pero sí, si nos vamos todo así recto. Hacia abajo, hacia el sur. Vamos a encontrarnos con lo que es montañita también. Qué lindo. Y está vacío. Vamos a encontrarnos con lo que es montañita también. ¿Qué? Entramos a un pueblito. Y hay un poco de hoyos. Espera, por aquí tengo que ir con la gasolinera. Ah, pero qué bonito se ve esto. Ay. What the hell? Ay, Juan. ¿De qué es esto? De clima. Ah. Oh, guau. Gracias, 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 hola, que chévere, buenas, que bonita esta experiencia, que más, interesante, si tuviera bici las acompañaría, chévere la experiencia, esto como que haciendo ejercicio, ya pasaron todos, vámonos, me gusta el ambiente de este lugar, ah, mira, están surfeando, la gasolinera, creo que está por allá, está bien bonito este lugar, me gusta, el ambiente me parece chévere, bonito pueblito, lo curioso es que ni siquiera sé dónde estoy, ay, la gasolinera es por aquí, Junta Parroquial, San Isidro, ¿dónde es esto? Puerto Cayo, ah, esto es Puerto Cayo, ahí está, Puerto Cayo, o sea, me gusta el ambiente, yeah, gasolinera, super, donde está el super, ahí, ahí está, super, Vamos a ponerle el super ¿Me puede poner super lleno por favor? ¿Qué marca es? Benelli Benelli Sí Sí Vengo desde Quito ¿Estoy vienes aquí? Sí, o sea, dos días llevo Sí, o sea, es buena marca, o sea, sí resiste y todo ¿Cuál es la misma marca de la Pulsar? Ah, Pulsar, no sé qué país sea ¿Es italiano? Ah, también es italiano Sí, sí, esa es italiana, fabricada en China ¿125 o 150? 135 Sí Sí, tiene 11 caballos de fuerza Es potente Y me ha durado hasta aquí, así que voy a seguirle Me voy ahorita a Salinas Sí Ya, ya, gracias Ok, estamos aquí en Puerto Cayo, así se llama este lugar, Puerto Cayo Vamos a dejar que descanse tantito la moto Este día voy a descansar tantito, pero no fue un viaje largo ni nada, todavía me falta bastante Entonces voy a ir a comprar algo de tomar y a veces unas gomitas para no aburrirme ¿Qué pasó? ¿Qué busques? No tengo nada de comer, mijo, ni siquiera yo he comido Subestructura Siempre Pero nunca sí Circar, así salidas Sonido Sonido Deline Lomito Sonido Eír Creando Masa Sí Y Ah, que rico. No te miento. Para que me crean. Si, yo te sigo. Gracias. Conoce los frailes y verás que no te vas a arrepentir. Los frailes? Pasas Machalilla a unos 3 km a la mano derecha. Ahí está un letrero grande. Ahí dice Playa Los Frailes. Ok, gracias. Un poquito para mi hija que ella siempre ha querido. Gracias. Gracias, hasta luego. Me pidieron fotos y así. Llegaron ahí en el carro. Me recomendaron que fuera Machalilla. Gracias, hasta luego. Vamos a ir a conocer por allá. Tengo un largo camino hasta llegar a Salinas. Voy a amarrar a Mochito porque estaba en la mochila aburrida. No. 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 Gracias por ver el video.